El vaquero va el primero El vaquero va, va detrás La princesa se interesa, sale del castillo y también va El indio gran pluma corre con premura Y la bruja la embruja en montada en su escoba ¡Vuela hacia allá! Y las mamás sin demora también van Y el príncipe elegante se baja de su trono Y también va Y el príncipe elegante se baja de su trono Y también va ¡Ay! Todos van Todos van Desde el último al primero todos van Pero un momento Un momento que han llegado El vaquero va el primero El papá va detrás La princesa, el indio, la bruja y la mamá Aquí están y el... Y el príncipe es el último en llegar y en preguntar Por favor, ¿quién es el último? El último, ¿para qué? ¿Lo ves, Raúl? Todo el mundo va Pues si todo el mundo va Yo también Todos van Todos van Desde el último al primero Todos van Y tú ¿Vas?